Con recursos de la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare, se adelantan proyectos de vivienda para beneficiar a más de 600 familias yopaleñas. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, entregó licencia de construcción del proyecto de vivienda Las Maricelas en reunión con el gobernador de Casanare, José Alirio Barrera. De la misma manera, quedó radicado el proyecto Villa David, etapa 3. Ambas soluciones de vivienda hacen parte del plan de desarrollo titulado El primer paso para avanzar y de esta manera se lograría beneficiar a las familias menos favorecidas de Casanare generando posibilidades de vivienda digna y mejorando la calidad de vida.